Atención, en la provincia de Morona, Santiago, habitamos 192.508 personas. Esta cifra poblacional es el resultado del último censo realizado por el INEC, Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, la misma que fue dada a conocer públicamente en el Teatro Salesiano, este miércoles 18 de octubre del año 2023. Nosotros en la provincia de Morona, Santiago, tenemos una población de 192.508 habitantes. En el Cantón Morona somos actualmente 54.935 habitantes, agregó el coordinador de la Zona 6. Lo que corresponde al Cantón Macas, tenemos 54.935 habitantes. Eso es lo que compone. Y ahí tenemos desglosado por cada uno de los cantones, lo cual le podemos hacer llegar toda la información que se requiere. Antes del censo, se creía que las cifras serían superiores. El coordinador de la Zona 6 explicó así. Teníamos 18 millones. Esas eran proyecciones que estaban hechas después del censo del 2010. Pero el trabajo que nosotros lo realizamos es la verdadera fotografía del país, es lo que realmente contamos. Yo creo que es importante que la ciudadanía conozca que el cambio de metodología también nos permite contar exactamente cuál es la población que está radicada aquí en la provincia, en cada uno de los cantones y en el país en general. Nosotros, al finalizar el censo, nosotros hacemos proyecciones para qué va a pasar en el periodo intercensal, qué va a pasar en los próximos 10 años. Sí, pero nosotros en este periodo intercensal tuvimos un fuerte terremoto, tuvimos una pandemia, tenemos una ola de migración bastante grande de aquí de algunos cantones, parroquias como Guamboia, por ejemplo, Cantón Guamboia, tenemos parroquias como de acá de Cuba, que han salido sobre todo a Estados Unidos. Y eso también no nos permite tener una idea clara de lo que corresponde a la población que está radicada aquí en el país. Al licenciado José Ayala le preguntamos si las cifras están completas, ya que conocemos personas que informan no haber sido censadas. Admitió que puede haber un pequeño margen que puede ser considerado como subcobertura. Nosotros tenemos calculado un margen de un 5% de la subcobertura, que no los pudimos encontrar, o sea, no es que el censista no llegó a la vivienda, lo que pasa es que en el momento que el censista llegó a la vivienda, muchas de las familias estaban quizá fuera del hogar, a pesar que nosotros hemos insistido 4 o 5 visitas a esas viviendas, pero no los hemos podido localizar. Por lo tanto, esas personas están dentro del margen de la subcobertura que ustedes nos indican. Con todo, el censo arrojó datos interesantes como estos. 3.256 son adultos mayores en el Cantón Morona. 817 extranjeros conviven con nosotros en Macas y el Cantón Morona, en su mayoría venezolanos. Otro dato importante, casi el 40% de mujeres declaran estar a cargo de un hogar. 13.941 mascotas entre perros y gatos en el Cantón Morona. Los estudiantes que asistieron al evento se enteraron de estas y otras cifras que el INEC consiguió en el último censo. Miguel Alfonso Parra, exprésate Morona, Santiago.